Al centro de sal, pero tras las audias de su mar, su mundo y su ciudad. Y al centro de sal, solo es un fronzo de pena. Algo que nunca puede defender, sus ansias de volar. Todos son como amanecen, yo soy libre, como el mar. Como el ave que escapó en su prisión, y puede al fin volar. ¡Ven! 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 Como el tiempo que recoge, fin la vento y mi pesar. Camino sin cesar, detrás de la verdad. Y sabés lo que es al fin, la libertad. Ahora si arriba seis manos, arriba santo malo. ¡Ey! ¡Ven! 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 Llevo en el sueño, se pierdo, saliendo en su calidad. Algo que nunca puede permitir, sus ansias de morir. Como el sol, como amanece, yo soy libre. Como el mar, con un palabra que es como resucitó, y fue el fin de volar. ¡Conmigo! Y el rojo, como el viento que me coge, mi lamento y mi pesad. No olvido sin cesar, detrás de la verdad, y saber lo que es al fin. Amigos y amigas, van a pensar en la guitarra. Amigos y amigas, van a pensar en la guitarra. Amigos y amigas, van a pensar en la guitarra. Amigos y amigas, van a pensar en la guitarra. Y el saber lo que es a mí, la libertad ¡Ustedes! ¡Cómo es mal, al mar de este Dios, no hay libre! ¡Cómo es mal! ¡No se oye! ¡Cómo es mal, al mar de este Dios, no hay libre! ¡No hay libertad! ¡Abrigo! ¡Vive! ¡Cómo el tiempo me recoge! ¡Viva el reino de mi fuerza! ¡Abrigo sin cesar! ¡Vencaste en la verdad! ¡Y el saber lo que es a mí, la libertad ¡Eh! ¡ Fire emero! ¡Viva el reino de mi fuerza! ¡Viva el reino de mi fuerza! ¡Viva el reino de mi fuerza! Gracias.